hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de legend of Zelda Twilight Princess para la gamecube también decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez hemos terminado el capítulo con el rescate de un mono pero hemos recibido mucho daño de esas balazadas peligrosas por ende nos fuimos por agua a través del agua de regreso tal vez se necesita un arma especial para derrotarlos pero por ahora paso ellos por ahora y ya tenemos la 109 copias hemos completado esa zona abrimos y a ver qué sucede aquí hay arañas así que un falle donde pone el ojo pone la bala me preguntó donde como guardan esos objetos con los objetos bueno debe ser magia no voy a bajar con una rupia tienen dos muchas al frente y si seguimos con los rescates de los bonos en el templo empujo y 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 o por el estilo ya desembainamos la espada es hora de pelear parece como si no funcionara ese toma ui falle esa me viene la carga gracias a veces Uy falla, no estoy asestando un golpe, pero ese me asestó a mi, me alcanzo a asestar. Tendiendo distancia, y ya están punto de atacar. Ya hemos eliminado una parte de la planta. Realmente nos falta sacar la llave. Conozco algún método para hacerlo. Esa es una de esas plantas trampa. La bomba, la bomba tengo que cogerla rápido. Y luego... Es como en el juego del broncezo, pero en lugar de botar la bomba, la vamos a coger y luego la tiramos. Y en sexta. A ver que te sabe la bomba. Ahora sí, ya hemos acabado con esa planta. La bomba. La bomba. Y listo. Aquí tenemos la llave. La bomba. 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 Algo viene. Pero bueno. Abrimos la puerta. Si. Si. Finca da alegría. Si uno finca de alegría lo liberaron. A ver si hay algún Una pieza de corazón O dinero Tan felices Y contentos Más tupias Ah ya veo, esa música de enemigos Es cuando estoy cerca de esos bichos Bomba Busquemos a ver Si hay algún corazón O algo parecido O rupias Aquí no Ah aquí hay un corazón No me viene nada mal Y ahora regresamos Listo Abrimos La puerta Aquí hay algo Uy Aquí hay un Ah ya veo Necesitaba What? Ups Vaya fail Parece que no Ah Lo arroje demasiado pronto Esa raíz se interponía En el camino Ahora Vámonos Salte Salto Menos mal que Link Se alcanza a agarrar Esa hiedra Esa Y 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 ¡Ups! Por pensármela dos veces. ¡Uy! ¿Pero qué? ¡Ups! Me parece que no... me parece que no... Veo esa esquina se interponía. ¡Ups! 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 Bueno, lo soltamos. ¡Listo! Justamente nos tiramos y soltamos la bomba y cae en la planta. Lo cual está bien. ¡Ups! 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 Un momento Tal vez haya otra zona por explorar Tal vez Vamos corriendo No lo vi Pero lo vamos a dejar por hoy Otro día continuamos Eso es todo por hoy Si les gustó pueden darle clic en el botón Me gusta acá abajo Si es la primera vez que es uno de mis videos Suscríbete a tu video todos los días De acuerdo a horario en mi canal Antes de despedirme voy a enviarle saludos a Martín 309 Elizabeth en sí Y Garbis y Atena Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!